Hola, nosotros somos Fahoba. Fahoba es un vocablo muisca que traduce la nube y significa nuestro interés en la unión de las músicas andinas tradicionales y modernas. Fahoba es música en movimiento. Somos una banda de música andina colombiana con influencias del blues, del rock, del jazz y del pop. Y queremos invitarlos este sábado 17 y este domingo 18 de mayo que compartan con nosotros en Colombia el Parque. Un espacio para disfrutar de todas las músicas tradicionales de Colombia en el Parque Lago o Parque de los Nubes.